tenemos ya las banderas nos falta la de Inglaterra en el caso de la bandera de Inglaterra tenemos esta bandera que es la bandera de Gran Bretaña eso debemos tomar en cuenta la de Inglaterra es la bandera blanca con rojo entonces copiamos nos vamos nuevamente a Paint Control N, Control V para pegar cambiamos el tamaño para que todas nuestras banderas tengan el mismo tamaño quitamos la relación de aspecto para ponerle 9x30 como venía yo trabajando y una vez que tengamos realizado la guardamos como Inglaterra igual podemos si deseamos no utilizar las banderas podemos utilizar los escudos por ejemplo escudo de Ecuador igual a la versión que sea libre y podemos ir utilizando los diferentes escudos aquí está el escudo del Ecuador podríamos en vez de trabajar con banderas trabajar con escudos o con cualquier símbolo de un país listo ahora vamos a subir los objetos los objetos vamos a subirlos desde nuestro computador entonces nos vamos a la opción cargar objeto desde archivo entonces vamos a seleccionar voy a ver si puedo subirles todos los objetos de una sola voy a seleccionar todas las banderas este de aquí no y subir ahí está subiendo las imágenes y se nos subieron todas las imágenes que necesitábamos de una sola voy a volver a subir los que me faltan no nos preocupemos por el momento que no nos salga tan bonito como deseamos entonces luego iremos acomodando vamos seleccionando con la tecla control las banderas y terminamos de subirlas entonces tenemos ya subidas las banderas si y nos vamos al escenario tenemos ahí nuestras banderas nuestros diferentes logs ahora como vemos está apareciendo distorsionado no está apareciendo donde yo deseo entonces le voy a ir moviendo hacia la posición que deseamos como ven es algo lógico este momento que yo deseo que las banderas se oculten cuando comienza mi programa si tenemos la mascota y tenemos la simulación del juego entonces voy a comenzar a programar cada uno de mis elementos inicialmente para que se vayan ocultando al inicio del programa entonces dentro de eventos colocamos que al presionar la bandera nos vamos a apariencia y se esconda este objeto entonces vamos a tener que al presionar la bandera este objeto se esconda y este código lo vamos a copiar a los diferentes países entonces lo copiamos a Chile lo copiamos a Alemania lo copiamos a Argentina si queremos ir viendo cuando me vaya a Chile ya está copiado en Alemania está copiado y vamos a seguir copiando en cada uno de los países entonces estoy procediendo a copiar el código de manera que cuando yo presione la bandera la bandera de inicio del programa esto ocasione que todas las banderas de los países que participan en el mundial se oculten seguimos realizando lo mismo si querían hubiera sido bueno comentarlo si para copiar en todos los en todos los países si no vamos a utilizarlo solo en Bélgica aquí está en primer lugar porque ustedes se darán cuenta después que el código que vayamos creando en cada país va a ser similar para todos entonces solo nos tocará programar en un país y tendremos apenas pequeñas variaciones de acuerdo al bombo en el que estén clasificados cada uno de los países entonces estamos presionando de manera que al iniciar el código en este momento se me perdió en Bélgica lo vamos a copiar nuevamente a Bélgica porque no sé dónde se fue el código lo vamos a copiar estamos en Bélgica y si no me equivoco me faltan los últimos países nada más no me acuerdo estaba en Portugal no países bajos está países bajos ya teníamos el código voy a copiar para Portugal Rusia Nigeria Suecia y Japón como ya hemos trabajado algo voy a grabar guardar todo lo que he hecho hasta ahora y vamos a ejecutar el código para ver el resultado hay una bandera que no se ocultó lo que quiere decir que en Bosnia no estaba el código colocado entonces lo vamos a colocar en Bosnia entonces ahí tenemos ya nuestro código y también nos está faltando en Alemania entonces tenemos Alemania vemos que no está el código le vamos a pegar entonces al eje TAR debe aparecernos que se encuentra ya la simulación esto va a ser nuestro primer fondo de inicio como siempre antes de olvidarnos debemos colocar qué es lo que está realizándose en este código como les había indicado esto nos sirve para en un futuro después de algún tiempo nosotros podamos llegar y saber qué era lo que hacía cada una de nuestras partes entonces al inicio escondemos todas las banderas entonces esto nos va a servir para en un futuro recordar qué es lo que hacíamos podríamos haberlo copiado en todos o simplemente como les indicaba el código va a ser similar en cada uno de los juegos luego tenemos los diferentes fondos entonces tenemos el siguiente fondo y aquí nos aparecen nuestro mascota y el sprite nuestro gatito entonces vamos a regresar todavía no voy a seguir en esta parte vamos a iniciar y vamos a crear aquí una variable que nos indique o un objeto que el momento que se ejecute nos indica que inicia el sorteo entonces vamos a crear un nuevo objeto lo vamos a dibujar en este caso está guardándose los cambios y va a ser variable de inicio vamos a crear un cuadrado de color plomo voy a rellenarlo y voy a colocar un texto podría ser en blanco iniciar no sé lo que estoy escribiendo porque no logro verlo a tratar de colocarlo ahí perfecto iniciar sorteo muy bien entonces ya he creado mi objeto variable de inicio iniciar sorteo sorteo a recoger a la variable y la vamos a colocar de esta manera entonces lo que vamos a hacer es dar clic en iniciar sorteo y esto nos va a permitir cambiarnos al siguiente fondo entonces vamos a programar esta variable iniciar sorteo vamos a crear un control un evento al cliquear en este objeto y que es lo que tenemos que hacer entonces lo primero que vamos a hacer al cliquear en este objeto es comenzar con un nuevo trabajo que son enviar mensajes y recibir mensajes para que sucedan cosas entonces vamos a cliquear en este objeto enviar un mensaje que mensaje vamos a enviar vamos a crear un nuevo mensaje y el mensaje va a ser inicia sorteo vamos a enviar el mensaje inicia sorteo esto nos va a indicar que comenzamos con nuestro sorteo vamos a cambiar de apariencia vamos a cambiar el fondo a sorteo vamos a cambiar nuestro fondo que se encontraba inicialmente en inicio al fondo de sorteo vamos a esconder este mensaje para que ya no nos aparezca en el siguiente fondo pero aparte de eso lo que necesitamos es esconderle al gato entonces nos vamos a programar nuestro gato que es lo que vamos a hacer con el gato vamos a programar un evento que es al recibir inicio de sorteo el gato lo que va a hacer es esconderse entonces aquí vamos añadir un comentario que nos indica desaparece el gato al iniciar el sorteo entonces ya sabemos que es lo que estamos haciendo desaparecer el gato al iniciar el sorteo vamos a desaparecer nuestro objeto inicio de sorteo al cliquear en este objeto al dar clic con el mouse en este objeto es lo que queremos decir enviamos la alerta inicio del objeto cambiamos el fondo y lo escondemos entonces añadimos comentario nuestro comentario va a ser inicia el sorteo cambiamos fondo y desaparece el botón el botón de inicio listo entonces este es nuestro comentario que nos va a servir para saber que es lo que estamos haciendo siempre es conveniente que una vez que estamos haciendo algo sin programar mucho probemos probemos los resultados para ver si se obtienen lo que hemos deseado entonces iniciamos nuestro concurso le damos clic como vemos al inicio es lo que queremos le damos clic en iniciar sorteo y desapareció el gato desaparecieron todos los mensajes y continúa la mascota a la mascota no la voy a dejar en esa posición porque está ocupando un espacio muy grande le voy a trasladar a esta esquina superior reduciéndole de tamaño entonces nos vamos en la mascota con la misma variable de control de evento entonces colocamos que al recibir inicio de sorteo esta mascota va a cambiar de tamaño le vamos a cambiar a un 30% luego podemos ir probando el resultado y lo vamos a mover a esta esquina superior esta esquina superior tiene más o menos 182 por 128 lo vamos a colocar en 182 por 128 en las 10 fue la posición que aparece aquí x y y de donde se encuentra mi mouse después de esta manera saber donde desean colocar la señal volvemos a ejecutar este código le voy a poner el comentario entonces cambiamos de posición cambiamos de posición y tamaño a la mascota listo puedo ejecutarle solo esta parte para ver si está correcto perfecto vamos a continuar en la siguiente parte ya con más de nuestra programación sabemos que al iniciar la bandera tiene que aparecernos el fondo anterior como vemos esto no está sucediendo yo cuando doy iniciar bandera no se me está cambiando al fondo anterior ni está apareciendo el gato y la posición original de nuestra mascota vamos a continuación a ver cómo programar para poder movernos y retornar a la parte inicial del programa no se me lo no se me me lo no